Este día el Planetario de Puebla recibió a locutores, conductores, productores y directivos de Puebla Comunicaciones, quienes disfrutaron de la proyección Travesía al Pacífico Sur, un extraordinario viaje por la superficie y el fondo del mar en pantalla IMAX. Al respecto, Daniel Hernández, coordinador de Puebla FM, comentó que fue una excelente oportunidad para conocer el mundo marino, que disfrutó al lado de grandes amigos que elaboran en las radiodifusoras del Estado. Y por supuesto, esta serie de actividades que tenemos como parte de la integración de la estación de radio. Y bueno, pues también queremos agradecer a Puebla TV por acompañarnos y esperemos que se hayan divertido tanto como nosotros al conocer más de los arrecifes de este mundo fantástico por el mar. Miguel Ángel Andrade, director del Planetario, dio a conocer que la proyección cuenta la historia de un niño llamado Yahui que recorre una serie de islas por el Pacífico Sur. Para ver cómo funcionan las áreas naturales protegidas y poder salvaguardar las especies de flora y fauna de su isla. Además de la proyección, hicieron un recorrido por nuestros juegos interactivos. Tenemos dos exposiciones, una sobre el gran telescopio milimétrico, otra sobre matemáticas llamada enigmática. Si quiere vivir una experiencia similar, puede acudir de martes a domingo en dos funciones, 12.30 del día y 4 de la tarde, en el Planetario de Puebla, Germán Martínez Hidalgo. Con imágenes de Delfino Nolasco, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza. Delfino Nolasco, informó para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.